La exmandataria de Argentina, Cristina Kirchner, generó sorpresa en todo el arco político de su país al anunciar que será candidata a la vicepresidencia a las elecciones presidenciales de octubre. Kirchner, de 66 años, peronista de centroizquierda y dos veces mandataria entre 2007 y 2015, anunció su decisión en un video publicado en las redes sociales y compartirá la fórmula encabezada por Alberto Fernández, su exjefe de gabinete, quien es considerado como negociador y centrista. El objetivo es formar una coalición para enfrentar al jefe de Estado liberal, Mauricio Macri, quien opinó sobre este anuncio. Ni siquiera más de una decena de causas por presunta corrupción que pesan sobre ella le impedirán presentarse a las elecciones. La primera audiencia oral comenzará este martes y el juicio durará al menos un año, según analistas judiciales. Además, Cristina Kirchner tiene fueros de senadora que le permiten evitar las prisiones preventivas. A pesar de todo ello, la candidata a la vicepresidencia argentina lidera de momento los sondeos de intención de voto.